Grupo de Oro Presenta Para el Partido Revolucionario Institucional, obtener la gubernatura de Michoacán, así como el mayor número posible de diputaciones locales y presidencias municipales, es básico para la estrategia electoral del tricolor rumbo a la elección federal de 2012. Reveló Manuel Cavazos Lerma, secretario de Acción Electoral del PRI. En entrevista, el exgobernador de Tamaulipas recalcó que Michoacán no solo representa un bastión del PRD, sino que además es la entidad que ocupa el séptimo lugar en el país por el tamaño de su padrón electoral. Bueno, Michoacán es muy importante porque es prácticamente el sexto, séptimo padrón electoral. Después del Estado de México, el DF, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato, sigue Michoacán, que sería el padrón número siete, de manera que es importantísimo, no solamente por lo que representa en términos de voto, sino también por la historia y también por los cuadros políticos tan destacados que ha dado esta tierra y eso, repito, hace que ocupe un lugar prioritario Michoacán en este escenario nacional. En este sentido, el encargado de la Estrategia Electoral Nacional del Dricolor refirió que una tercera parte de la lista nominal de electores se encuentra distribuida en el Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Michoacán. Por lo tanto, para cualquier partido, esos estados deben estar en sus cálculos electorales. Con imágenes de Julio Galeote e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!